5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 7, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2 8, 4, 3, 2, 1 raro se me hace veros desde aquí pues aquí es donde os veo yo todo el rato este es mi plano pero la verdad se os ve bien los recuapetes y eso se ve bien no tenemos sitio para ti en este programa ya sabes que te estamos esperando en los kids en los kids tenéis que ver a Antonio Orozco en la voz kids vais a ver a Antonio Orozco en la voz kids lo más grande, pero hoy estás aquí para contarnos algo relacionado con esta canción tan bonita que yo ya te oí, cada vez que te la oigo cantar se me pone un nudo en la garganta y quiero que cuentes qué pasa con mi héroe bueno, antes de nada yo quiero agradecer a mis compañeros bueno, que hayan querido tan amablemente cantar esta canción porque es el mayor de los regalos que se le puede hacer a alguien que escriba canciones, ¿no? antes de nada gracias a vosotros y deciros que lo que hemos tratado de hacer con esta canción es seguir colaborando con el Hospital San Juan de Dios Hospital Infantil de San Juan de Dios lo que queremos es eso es tratar de ayudar para un proyecto Ángel de la Guarda para ayudar a niños enfermos y nada entonces vais a coger la canción cantada por los cinco, ¿no? eso es el tema que la canción cantada por los cinco es que estás nervioso, ¿eh? está nervioso Antonio no pasa nada que yo me lo sé la canción cantada por los cinco la vais a poner en iTunes por favor, que esto es muy importante a partir del 2 de diciembre el 2 de diciembre esta semana no se puede porque en América es Thanksgiving o no sé qué, una fiesta que hacen ellos y no había muchos problemas para ponerlo pero a partir del 2 de diciembre estará en iTunes durante un año y todos los beneficios que se obtengan por todos los que os descarguéis la canción que espero que seáis millones irán destinados a esta fundación para ayudar a niños enfermos en el Hospital San Juan de Dios ya está, explicado por ti es maravilloso bueno